46 y medio de 47 hacia el arco que le da la espalda, el abdón porte, el bolso busca abrir la cuenta Llegará Leandro Fernández para levantar con pierna derecha en tres cuartos desde la derecha Vergesio, Zunino, Laborda, Polenta, Almeida, Ramírez, esperan el centro Que ahí llega por parte de Leandro y le envío... ¡Bueno! ¡Zunino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Matías Zunino! Justo en el morir del primer tiempo levantó Fernández desde la derecha Conectó Zunino en el primer palo, venció la resistencia de Guruseaga y Nacional Vas a ganar en el Gran Parque Central Zunino, dice Nacional 1 Torquecero Momentos claves para que sucedan las cosas, el cierre del primer tiempo Momento ideal para facturar, para poner las cosas 1 a 0, para irse al descanso De otra manera, con otro ánimo y además aprovechando una herramienta que hacía rato Y cuando Nacional no podía aprovechar que era el balón parado, la ejecutó bien esta Fernández Tenía varios destinatarios, uno de ellos como siempre es Zunino, que tiene una presencia en el área Como a veces no tienen algunos futbolistas que juegan verdaderamente de 9 Bueno, él adentro del área, conoce todos los movimientos, se mueve como nadie Anticipó y cabeceó muy bien la pelota, lo complicó de verdad a Guruseaga Y cuando se moría el primer tiempo, Nacional encuentra una ventaja clave en el partido Al fin un centro bien tirado por Leandro Fernández, fue el primer palo Directamente Zunino, cabecea al piso, pica a Guruseaga, quiere arrestarla, no puede La verdad que Nacional lo buscaba, no sabía de qué manera encontrarlo Lo encontró con un cabezazo, un centro brillante de Leandro Golazo de Cololo Al corner par Nacional, recién es el segundo del partido Y es el segundo par Nacional Punta izquierda del ataque, un minuto del segundo tiempo Llegará al centro por parte de Leandro Fernández, ahora con pierna derecha Ostojich habla con Orihuela, que quedó algo sentido, pero llegará Llegará definitivamente el tiro de esquina desde la izquierda A ver cómo le sirve este hombre Atención, ay, se fue Calvete, qué lástima, justo iba a estar con él Corner que llegará desde la izquierda por parte de Leandro A ver cómo le sirve Fernández, se agarran varios en el área, eh Atención Gaibar, Ostojich mirando todo, pide tranquilidad Minuto con 15 del complemento, ganando el bolso, 1 a 0, busca el segundo Transmite tuya y mía Y pa, viene o no viene Viene o no viene Bueno, se durmió, ahora sí Ahora sí, Ostojich habilita Fernández que va a llegar con el córner Leandro y el centro, lindo, lindo, lindo Polenta en el área, no la pudo meter Diego Engancha para rematar, va a tocar atrás La aguanta Polenta, lo marcan dos, pone el cuerpo, la gira La aguanta como puede, la protege, la sirve Borussia que no, la busca Almeida, le va a dar Cristian la derecha Gol, 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 gol de Nacional Cristian la Almeida El córner lo sirvió Fernández, la pelota cruzó toda la área La aguantó Polenta Sirvió un centro que rechaza mal el fondo de Torque y en el rebote Almeida De pierna derecha y de media vuelta la manda a guardar Tranquilidad en el parque, dos del complemento, Nacional 2 Torquenada Bueno, y no podemos decir otra cosa o por lo menos empezar hablando de momentos claves Cierre del primer tiempo, gol Arranque del segundo, gol Y además es un golazo de Almeida Por cómo termina controlando el balón en la puerta del área Controla con una pierna Encuentra Soledad Le pega con la otra que es la derecha Y es evidente que a Gurusiaga lo molestó la visión La presencia de muchos futbolistas de Torque y algunos también de Nacional Incluido Bergesio que se corre para que pase el balón Es un golazo de Almeida Que no solo le ha solucionado las cosas como lateral izquierdo Sino también que le aporta un ataque Merecido gol de Almeida por lo que hizo el otro día Por lo que venía haciendo hoy en el primer tiempo Pero realmente quiero destacar a Polenta, ¿no? En esta jugada tuvo mucho que ver Fue al centro, la pelota no se... Terminaba de salir del área Logró meterla de vuelta, rechaza mal la defensa Almeida de volea y de derecha la manda para adentro Ahora tranquilidad para el equipo tricolor Golazo de Cololo Tres y medio del...